Pasaron seis meses desde el comienzo de la investigación de la FIFA, Sergio Jado y su par colombiano Luis Bedoya. Y el plazo para una resolución se cumplió. El órgano rector del fútbol mundial decretó la inhabilidad de por vida para los dos expresidentes de las federaciones de Chile y Colombia, quienes no podrán volver a tener ninguna actividad relacionada con el fútbol. No sé si alegrarme o no, o pena también, porque le hizo mucho daño al fútbol chileno, mucho pero mucho daño, todavía lo están pagando. Y espero que la sanción ejemplarice y no nadie vuelva a caer como lo hizo el señor Jado. Me parece que se venía la mano así, de acuerdo al comportamiento que tuvo como directivo. Desde noviembre, Sergio Jado se encuentra en Miami a la espera de la sanción que le aplicará a la justicia de Estados Unidos. Esto luego de declararse culpable en el caso de corrupción en la FIFA. Queremos dejar muy claro que este no es el único ilícito cometido por Sergio Jado. Tenemos la convicción que Sergio Jado creó una organización para delinquir y cometer fraude al interior de la NFP. Todo esto con el objeto de apropiarse de los dineros de la institución. La NFP denunció el 18 de febrero a Sergio Jado ante el Tribunal de Honor del Fútbol Local. Se esperaba una resolución durante marzo, pero aún no hay novedades. Actualmente, el sitio web oficial de la FIFA informa que dos colaboradores directos del Calerano en el directorio anterior siguen integrando importantes comisiones. Nivaldo Jaque en la de medios informativos y Cristian Varela en la de disciplina. En Chile, la auditoría forense que encargó la actual mesa de la ANFP aún no entrega resultados, algo que inquieta el ambiente en Quilín. Estoy de acuerdo que hay un periodo de investigación, pero ya las cosas están más achizadillas. Y creo que en ese sentido deberían ser mucho más claros. Yo creo que no podemos estar tapando situaciones que no corresponden. En esta actividad, las cosas deben ser totalmente claras, porque si estamos buscando la transparencia, debemos actuar también con transparencia. Y eso es parte de la transparencia, en poder ser muy claras en las cosas que han sucedido o lo que pueda suceder. La ANFP anunció que en tres semanas finalizará la auditoría forense a la administración de Sergio Jado. Este estudio entregará los instrumentos para llevar a cabo acciones legales contra el expresidente. Desde la Casa del Fútbol anunciaron que esta información será pública. Pablo Figueroa, CNN Chile.